Bueno, hola a todos, a todas, espero que me estén escuchando bien, hay gente que está saludando ya. Bueno, primero agradecerles que nos acompañen en esta tercera charla del ciclo Museo Próximo, Articultura de Cercanía, que es una especie de gran paraguas con el que salimos a capear la tormenta cuando nos tomó, bueno, primero el azueto que fijó el gobierno provincial y luego el aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto desde el gobierno nacional allá por el 20 de marzo. En ese marco generamos, gestamos una serie de acciones y de contenidos entre los que estaban esta posibilidad de hacer charlas virtuales y en esta tercera oportunidad, en esta tercera edición, vamos a contar con la intervención de dos personas que queremos mucho y sobre todo con la posibilidad de compartir una experiencia que para el Museo Provincial de Bellas Artes de la provincia de Entre Ríos, que depende de la Secretaría de la Secretaría de Cultura del gobierno de la provincia, constituye un hito muy importante, porque es el resultado de un trabajo de investigación realizado por estos, los dos charlistas que hoy nos acompañan, que es el primero en su tipo, es la primera vez que el patrimonio del Museo Provincial es analizado bajo el sistema, bajo la lupa de un trabajo académico de gran profundidad y rigurosidad como el que llevaron adelante Walter Musich y Karen Spahn. Este trabajo se inició a expensas de la propia propuesta de ellos, que vinieron a contarme la idea, enseguida les dije que sí, inmediatamente intentamos, y es lo que logramos finalmente, vincular a la Universidad, a la UADER, a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través de su Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, dentro de ese marco, de ese convenio marco, y a partir de ahí comenzó este trabajo que en 2017 dio su primer fruto en una muestra imponente donde se pudieron reflejar gran parte de las obras que fueron objeto de estudio, pero no solo eso, sino también recorrer desde un lugar, desde una perspectiva histórica, pero con una fuerte raigambre en el presente, la figura de Pedro Ernesto Martínez, impulsor y fundador de nuestro museo. En charlas que hemos tenido con Walter y Karen y con el resto del equipo siempre hemos pensado en el valor que tenía esto, no solo por rescatar aquello, esa gesta que los hombres de aquella época, estamos hablando de la década del 20 del siglo pasado, de 1920 del siglo pasado, llevaron adelante, sino lo que decía antes, ponerla en el hoy, ponerla en el presente, pensar como ellos en aquellos tiempos, pensemos que son 100 años, ya pensaron en este concepto que nosotros rescatamos cada día en la gestión de nuestro museo, lo que es hacer de este espacio un lugar posible y sobre todo un lugar de cultura pública. Así que para nosotros esta no es una charla más, es una charla que tiene mucho que ver con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, con nuestros afectos, y sobre todo porque una de las integrantes de esta dupla es compañera nuestra de trabajo, integra el Departamento de Educación e Investigación del Museo, me refiero a Karen Spahn, a quien por supuesto queremos mucho y nos alegra y nos da un enorme orgullo que sea parte del equipo junto con Walter. Si ustedes me permiten, yo muy rápidamente voy a contarles la bio muy sintetizada de los chicos y lo voy a tratar de hacer al grito y sin equivocarme. Walter Mucic es profesor en Historia por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, categoría 3, por la Comisión Regional de Categorización Centro-Oeste en 2017, docente titular ordinario de la Cátedra Historia del Arte II en la carrera de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, profesor adjunto interino en la Cátedra Historia de las Transformaciones Mundiales de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, desde el año 1998 vinculado a la docencia, a la gestión e investigación sobre el arte, museos y patrimonio cultural local, con publicaciones y presentaciones en la materia, director e integrante de proyectos de investigación en UNER, Universidad Nacional del Litoral y UADER, en particular, investigaciones sobre las artes plásticas en Entre Ríos, desde el año 2009 al presente. Desde el año 2016, en vinculación con el Museo de Bellas Artes de la provincia de Entre Ríos, Pedro de Martínez, a través del proyecto Pedro Ernesto Martínez y las obras fundacionales del Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos, Mecenazgo e Institucionalización de un Patrimonio Artístico, 1925-1936. Ese es Walter, a quien estamos viendo ahí en pantalla completa. Karen, estudiante tecinista de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, institución en la que ha participado de equipos de investigación y se ha desempeñado como alumna docente auxiliar en la Cátedra Historia del Arte 2. Personal del Museo Provincial de Bellas Artes, doctor Pedro de Martínez, donde ejerce funciones en el Departamento de Educación y realiza tareas de investigación y curaduría desde 2014. En el campo de la producción artística, integra desde 2013 Transparenta Colectivo, que es un grupo dedicado a las instalaciones multisoporte con tendencia a la estética relacional, que ha tenido participación en distintas instancias de muestras a nivel regional y nacional. En tanto, actividad de vinculación Museo-Universidad, desde 2013, integra el equipo del proyecto Pedro Ernesto Martínez y las obras fundacionales del Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos, mecenazgo e institucionalización de un patrimonio artístico 1925-1936. Como les decía, ambos son personas a quienes admiramos, queremos, y que la verdad para nosotros es un enorme orgullo que puedan hacernos transitar esa primera década fundacional de nuestro museo, que ahora en agosto de este año ya cumple 94 años. Lo que me piden los compañeros que digan, por favor, los que tengan ganas de ir dejando preguntas en el chat, lo pueden hacer, nosotros vamos a estar recogiéndolas, y al final de la exposición vamos a abrir micrófonos, o de alguna manera vamos a hacerles llegar las preguntas a los chicos para que ellos puedan ir respondiéndolas. Bueno, yo no sé quién empieza de los dos, pero muchas gracias y adelante. Gracias Marcela. ¿Se escucha bien? Perfecto, yo te escucho perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, no vamos a reiterar lo que Marcela ya ha dicho muy bien, que ha presentado. Sí, es agradecer, es reiterar el agradecimiento a ella, como directora del Museo Provincial, al personal del Museo Provincial, sin el cual, este conjunto, ese personal de conjunto, sin el cual esta investigación hubiese sido posible, porque hemos tenido siempre el apoyo de todos en esto, y fundamentalmente la gran apuesta que fue la muestra, ¿no? Vamos a ir agradeciendo a medida que vamos avanzando un poco en la exposición. Pero bueno, efectivamente, esto se trata de una investigación que surge de inquietudes que ya teníamos con Karen, con la cual veníamos trabajando desde tiempo atrás, y en el caso particular mío, desde la UNL, he trabajado la figura de Pedro Ernesto Martínez como reformista, como docente reformista, impulsor de la Reforma del XVIII, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y primer rector reformista de la Universidad Nacional del Litoral, al que los estudiantes llamaban maestro de la juventud. O maestro de la juventud. Bueno, incluso en aquella investigación pasada, elaboré un trabajo dado al EFEBO, que es el emblema del sello mayor de la Universidad Nacional del Litoral, y que ese trabajo sobre el EFEBO fue el primero que me acercó a esa otra faceta de Pedro Ernesto Martínez, que era la faceta como impulsor de las artes, como gran amante, gran simpatizante, digamos, del desarrollo de las artes argentinas, y además muy vinculado a artistas de importancia, como el caso de Alfredo Vigatti, a quien le encargó la conformación o la materialización del sello mayor de la Universidad. Bueno, eso en breve síntesis, nos reunimos con Karen y decidimos presentar al museo, que ya estaba en cierta organización, a través de un convenio marco con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Facultad de Humanidades de Artes y Ciencias Sociales, presentarles esta idea, que era trabajar la colección fundacional en relación a la cultura de Ernesto Martínez, es decir, pensar la gestación del museo y también la conformación de su primera colección con un protagonismo fundamental de Pedro Ernesto Martínez. A medida que avanzó la investigación, nos dimos cuenta que Pedro Ernesto Martínez no estuvo solo en todo eso, que no estuvo solo él, acá en la provincia de Entre Ríos, pero tampoco en otras provincias estuvieron solos como Pedro Ernesto Martínez, hombres que tuvieron que mediar entre las autoridades públicas y las colecciones, como lo que llamaríamos operadores culturales, gestores culturales, en un momento de desarrollo del campo cultural argentino todavía no existía. Bien, además la investigación, pensamos nosotros, venía a cubrir una vacancia, ¿no? Una cierta vacancia, y era sobre, como Marcela lo dijo, yo siento un eco importante, no sé si es de los micrófonos que están abiertos, Sí, ¿se escucha ahí? Sí, yo también siento como cierto delay. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Walter, yo te estoy escuchando con alguna dificultad, pero es probable que sea la conexión. Bueno, a ver si se me escucha mejor ahí, yo no escucho los ecos de los micrófonos. Esa vacancia, ¿no? En la investigación sobre el patrimonio del museo, digamos, desde un punto de vista académico, ¿no? Un trabajo sistemático, sobre todo del patrimonio de la primera época. Es así como el proyecto se presenta desde el museo, ¿no? En el 2016. Estamos con Karen desde el museo en el 2016, cuenta inmediatamente con el apoyo de la institución, y además cuenta también con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la provincia, y con el aval, apoyo institucional, a través de una resolución de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. A los últimos años, hemos seguido contando con esos apoyos, y en el año pasado, que estaríamos en una segunda etapa de investigación, además tuvimos el financiamiento por el año de la beca creación del Fondo Nacional de las Artes. Voy a avanzar un poquito en el desarrollo. Bueno, la pregunta disparadora de cómo nace el museo, nos hizo pensar a Karen como en una pregunta, como en una segunda pregunta, ¿no? Para poder comenzar a responder esa, que es, ¿en qué contexto? ¿Cómo nace un museo en qué contexto? Y allí, bueno, Marcela ya estuvo contando algo sobre la década del 20, ¿no? Este museo nace precisamente en una década, donde es un museo fundacional de museos provinciales y municipales en el país, y gracias a eso a una política nacional definida, digamos, del gobierno de Alvear, que tenía entonces como ministro de Justicia e Instrucción Pública al entrerriano Antonio Zagarna, que había sido amigo, socio, oterráneo, digamos, de Pedro Ernesto Martínez, eso no es menor, ¿no? Y que es una de las figuras claves, otra de las figuras claves en la conformación de nuestro museo y de su colección fundacional. Bueno, esa política nacional de fundación de museos municipales y provinciales y de fomento de salones y exposiciones, tiene por ejemplo que una de las acciones iniciales de la nación es ceder en préstamo partes de las colecciones existentes en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Es decir, sesiones en préstamo, digamos, de manera casi perpetua, o ya para las acciones como parte de las colecciones de los museos provinciales, y bueno, se interesa al gobierno de la provincia de Entre Ríos, que entonces estaba el gobernador Miura, y otra persona clave en esto, que fue, digamos, el ministro entonces de Hacienda, Justicia e Instrucción, que era José Aguerre, que también junto con Zagarna y Martínez son tres figuras claves en la formación de esto, porque Miura envía una ley a la legislatura de la provincia y debido a las contiendas políticas de entonces, la ley de creación del museo no sale. Esta ley es presentada en 1924 y pasado un tiempo, bueno, se decide crearlo por decreto del Poder Ejecutivo, ¿no? Y en esto va a tener mucha importancia, como decíamos, la figura del ministro de Hacienda, José Aguerre. El gobernador fundamentaba este pedido de la legislatura en que había ya un ofrecimiento de nación para ceder una cantidad determinada de obras a través de la Comisión Nacional de Bellas Artes y, bueno, no había que perder esa oportunidad y había que recibir eso, más, obviamente, obras que se sabía se contaban en la provincia y era necesario tener este museo que no existía hasta el momento. Fue así que, en agosto de 1926, el museo es inaugurado en las instalaciones de la Escuela del Centenario, ¿no? Donde estuvo prácticamente durante todo la dirección de Pedro Ernesto Martín. La remesa, la primera remesa de la Comisión Nacional de Bellas Artes llega antes incluso de la inauguración y va a ser depositada en el... Bueno, y mientras tanto vamos viendo fotografías de nuestros compañeros del museo en su trabajo, enorme trabajo de conservación documental y también conservación de obras que este proyecto, de alguna manera, también contribuyó a impulsar, ¿no? Bueno, decíamos, entonces, ante la falta de un espacio, la primera remesa de obras llega y es depositada en... Depositada, digamos, conservada en la Biblioteca Popular de Paraná porque Pedro Martínez ya era, entonces, director de la Biblioteca Popular de Paraná, además, por ejemplo, de ser ya un reconocido abogado en la ciudad y de ser, además, profesor de estudios clásicos en la escuela normal. Entonces, bueno, las obras llegan allí y se logra, a través de una serie de acciones políticas y de gestión, la inauguración en las salas de... parte de las salas de la Escuela del Centenario, ¿no? Es decir que... Pero paralelamente, por ejemplo, solamente por nombrar, el Museo Carafa de Córdoba se funda en 1914, el Castañino de Rosario en 1920, el Petoruti de La Plata en 1922, el Rosa Galisteo de Santa Fe en 1922 y el nuestro en 1926. Está claro ese ciclo fundacional que es impulsado por el Gobierno de la Nación, por la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública de la Nación y también por los gobiernos provinciales, ¿no? Sí, Walter, yo quería recuperar algo que vos dijiste que me parecía muy importante, que cuando nosotros vemos e intentamos responder a esta pregunta, ¿no? De cómo nace un museo, o sea, cómo nace nuestro museo, veíamos, por ejemplo, no sé qué había, de otros ejemplos, de museos donde se fundan a partir de colecciones particulares, y el caso este, nosotros veíamos que había como una verdadera tríada entre Pedro Martínez, que tiene este perfil como de un gestor cultural, de un operador cultural, diríamos en esta actualidad, ¿no? Desde nuestra perspectiva, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y eso es muy importante para que la gente lo sepa porque de esa manera va a funcionar toda esta década fundacional, que no lo dijimos hasta ahora, pero nosotros la entendemos verdaderamente, más allá de un recorte en el tiempo, si no lo entendemos como verdaderamente un periodo que se define por un criterio y por una perspectiva de un actor principal actuando en esta tríada, ¿no es cierto? O sea, es la figura de Pedro Martínez, ya vamos a ver ahora más adelante por qué nosotros insistimos en que su perspectiva está muy presente, pero en los múltiples vínculos que él pudo ir trazando y sobre todo las estrategias de un museo que no existía y de una colección digamos que no existía a priori, ¿no? Como en otros casos donde, no sé, se contaba tal vez con una colección particular. Por eso es que para nosotros era muy importante hablar de esa década fundacional y que no es simplemente un periodo de tiempo inicial, sino que es la década del museo bajo su perspectiva. Lo que estuvimos pasando, y perdón que te haya interrumpido, pero para explicar un poco a la gente, la investigación, digamos, en un primer momento fue bien exploratoria y fue muy interesante la cuestión documental que nos encontramos y cómo tuvimos que ir cotejando los diferentes inventarios y nos encontramos con cosas muy interesantes como por ejemplo estas fichas que son muy pequeñas que se llaman nómina de obras existentes en el Museo Provincial de Bellas Artes, son finales de la década del 20, donde la mayoría de estas fichas que corresponden a cada una de las obras están comentadas muchas veces por Pedro Martín. Y muchas veces estas fichas, fíjense por ejemplo la del margen inferior izquierdo, tiene comentarios sobre trayectos anteriores a las obras. Entonces, de alguna manera, en ese momento exploratorio que comienza ya por el año 2016, nos fueron dando pistas de cómo ir ubicando estas obras y a dónde habían pertenecido. Acá yo quería destacar el trabajo de mis compañeras del área de educación y de conservación y biblioteca que recuperaron gran parte de son pergaminos y documentos y diplomas que pertenecieron a Pedro Martínez y algo que me parece que no le contamos a la gente sobre este perfil, encontramos esto que fue muy interesante, donde los alumnos del séptimo año de ciencias y letras le rinden un homenaje a él y lo llaman maestro de juventud. O sea, que ya nos está hablando de este perfil, vos lo mencionaste, no sé, no escuché muy bien, sobre su trabajo como reformista, estamos hablando de la reforma universitaria. Sí, claro, Martínez tiene una, es una figura polifacética, ¿no? Es más, con Karen, yo de alguna manera ya lo conocía por el trayecto que hice desde el museo de la UNL, pero, digamos, esto de poder ser al mismo tiempo un personaje importante en la reforma educativa universitaria, ¿no? Es decir, desde la provincia de Entre Ríos, incluso junto a Antonio Sagarna y otras tantas personas reconocidas de entonces, Antonio Serrano y otros tantos, apoyar la reforma del 18 y después darle carnadura a esa reforma a través, por ejemplo, de la creación de la Universidad Nacional del Litoral y de asumir cargos importantes, como fue en el caso de él, haber sido primero el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y luego rector de la universidad, pero al mismo tiempo de que estaba haciendo eso, dirigía la Biblioteca Popular de Paraná, asumía funciones educativas en la escuela normal, donde era en la escuela normal que era un foco, digamos, de alguna manera un centro de epicentro del libre pensamiento y del reformismo, sobre todo de la tendencia democrática, digamos, del país, y a su vez estar haciéndose el trabajo de impulsor de las artes, como le llamó, o impulsor de la cultura pública, como le llamó el ministro de la guerra en su momento, el cual lo convoca para organizar y ser el primer director ad honorem del museo, ad honorem, porque él pide que sea ad honorem del museo, es decir, hay una actividad, pero que a su vez es una actividad que se articula perfectamente, ¿no? Es decir, esas articulaciones, esa red, una red que en la muestra fundacional estuvo expuesta mediante una constelación, digamos, que les permitía a los visitantes poder observar al mismo tiempo todas las cosas que Pedro Martínez hacía con todo lo que se relacionaba en ese momento y que hicieron posible la confirmación de este museo, la posibilidad de inaugurarlo y de que este museo creciese, ¿no? Por otro lado, Pedro Martínez ya está vinculado por entonces a la Sociedad de Artistas Plásticos de Argentina, ¿no? Por eso logra que Bigatti, por ejemplo, participe en la elaboración del EFEBO para la UNL y que además muchos de ellos le den su enorme apoyo para el inicio de este museo, ¿no? Es decir, todas esas facetas que de pronto van apareciendo también en ese trabajo documental que fue sobre todo muy fuerte en los primeros dos años, 2016, 2017. En esto quiero yo agradecer además porque algunos de ellos contribuyeron también a la exposición fundacional a otras instituciones de la cultura de la ciudad de Paraná y de la provincia de Entre Ríos como el Archivo Histórico, como el Museo Histórico Martínez Álvarez y Zamón, como la Biblioteca Popular, como la Biblioteca de la Legislatura, a nivel nacional la Sociedad de Artistas Prácticos Argentinos o la Fundación Forner Bigatti, todas ellas fueron instituciones que colaboraron, contribuyeron o con información, el Museo Nacional de Bellas Artes, por supuesto, su archivo, o directamente incluso, en el caso de la muestra, colaboraron con piezas documentales, que fueron exhibidas junto con las obras, que documentaban las obras y documentaban el periodo fundacional. Como Karen bien lo dijo, es un periodo que está atravesado y que se justifica tomarlo como tal, como periodo fundacional, por el enorme, enorme predominio de la figura de Pedro Ernesto Martínez, de sus criterios y sus perspectivas para la elección de las modalidades de ingreso y de las obras, los géneros, los temas que iban a ingresar a esa colección fundacional. De pronto, Karen, si querés comentar sobre las modalidades de ingreso, que de alguna manera fueron las modalidades que organizaron la fundación. Perfecto. Sí, nosotros, bueno, yo acá les mostraba una foto durante uno de nuestros compañeros realizando el montaje de la muestra fundacional de cómo se formó la colección inicial del Museo Provincial de Bellas Artes. entre el 25 y el 36. En la primera sala lo que nosotros nos intentaba, lo que queríamos de alguna manera recrear, era una fotografía que bien había cedido la Fototeca del Museo Histórico de Entre Ríos Martínez no leízamón, aproximadamente del año 27, porque nos parecía una oportunidad maravillosa que al día de hoy contemos con las mismas obras creo que eso es algo muy destacable también para contarle a la gente que la colección fundacional que estamos hablando de un total aproximado de 160 obras existe hoy en el museo así tal cual. Acá teníamos por ejemplo las obras de Adela Ragufi, Emilia Bertolejo, Ana Alonso, Ángel Vena y bueno como bien decía Walter el primer ingreso y esta promesa para crear un museo viene de la mano digamos de dos gestiones, por un lado con la Comisión Nacional de Bellas Artes que era una comisión que actuaba a partir de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes que ustedes piensen que el año 25 tenía apenas 20 años o 30 años ¿no? Siempre teniendo en cuenta que nosotros a principios del siglo XX nos encontrábamos con un campo artístico que recién se estaba formando y imagínense si de alguna manera se estaba formando en la capital en las provincias era todavía muy muy incipiente. Entonces esta Comisión Nacional de Bellas Artes tenía de alguna manera la la misión de poder prestar obras a los museos nuevos y nosotros decimos que es un préstamo perpetuo porque al día de hoy contamos con todas estas obras en nuestra colección digamos en nuestra reserva. Esas gestiones las realiza Martínez junto con Sagarna y hay algo muy 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 interesante una carta que tuvimos la oportunidad de leer donde Martínez bueno indica que él personalmente selecciona de las obras que el presidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes le había ofrecido y él dice bueno prefiero elegir la calidad a la cantidad. esas obras que elige son un total de 30 obras y que son las que aportan en gran parte los nombres de los artistas extranjeros. Junto con con esa primera remisión quiero decir algo para que no se pase viene una obra que seguramente ustedes han visto no sé si pueden identificar en esta fotografía antigua que es circa el año 1926 que es los jueces de Cesario Bernardo de Quirós que es además de alguna manera la obra fundacional podemos decir porque es junto con el decreto de esa compra se lo se lo indica no es cierto o se se le pide a Pedro Martínez que sea el primer director y organizador de Adonoren del museo y es también un gesto muy importante porque piensen que para el año 1925 Quirós ya era una figura completamente reconocida no solo en la escena provincial ni nacional sino que Quirós ya había estado alternando sus residencias entre Europa y Buenos Aires entonces de alguna manera es como un gesto con este gran artista de todas formas la obra de los jueces del año 1908 es de un Quirós muy joven con bueno con rasgos estilísticos digamos que tienen mucho más que ver con su formación europea y no por ejemplo tal vez las obras que ustedes pueden conocer como la que tenemos en el museo esa obra enorme la carrera de sortijas en el día patrio que es una obra bien bien criollista entonces con esta con esta gran cantidad de obras que vienen de la Comisión Nacional de Bellas Artes que van a venir en tres remesas una en el año 25 nosotros decimos que el museo como había comentado Walter se inaugura en el año 26 entonces el museo hasta ese entonces y creo que no lo hemos mencionado en dónde estaba no tenía no tenía su edificio propio y durante toda la década fundacional eso no se va a conseguir entonces lo que como en ese momento Martínez era el director de la Biblioteca Popular se le pide que la Biblioteca Popular sea como un depósito transitorio digamos de estas obras después van a venir una segunda remesa en el año 27 y otra en el año 34 esta era la sala que estaba destinada a mostrar estas obras una cosa selectiva creo que es importante destacar que en esa primera gestión que hace Martínez que se va a Buenos Aires a hacerla y que lo acompaña el propio Antonio Sagarna ministro por entonces ministro nacional a verlo al director de la comisión nacional y como bien vos decías Pedro Martínez no recibe las obras sin ningún tipo de observación sino que observa una primera entrega que se le quiera hacer y él cuestiona esa entrega eso se lo comenta en una carta al ministro Aguerre le dice que si se trata solamente de recibir obras él va a desistir de esa gestión porque él tiene necesariamente que tomar partida allí porque cree que hay mucha cantidad pero no la calidad que él desea para la provincia entonces él logra que se cambien algunas obras por obras que él elige él considera que están al nivel de un museo provincial para ser exhibidas dice bueno si son obras que han estado en el depósito del museo nacional ¿por qué tendrían que estar exhibidas en nuestro museo una cosa así y además otra cosa interesante que él dice allí es que él recibe el apoyo no sabemos si en una entrevista personal o a través de una carta pero él recibe el apoyo de Quirós ¿no? Quirós le promete colaborar ayudar pero con Karen siempre dijimos a lo largo de la investigación es curioso Quirós no es una figura destacada digamos ni en la gestión ni tampoco en la colección fundacional ¿no? Quirós en esa comunicación le ofrece ayuda incluso le ofrece hacer algunos trabajos de conservación en la obra Los Jueces ¿no? si no me equivoco Karen Sí, sí, sí exacto la carrera de sortijas ya había ingresado a la provincia ¿no? ya había sido adquirida por el gobierno de la provincia pero no a través de estas gestiones ya estaba en poder del gobierno de la provincia y luego el gobierno de la provincia la remite al museo más tarde ¿no? pero entonces aparece ahí el apoyo de Quirós pero luego ese apoyo por lo menos en la documentación que hasta ahora nosotros hemos podido relevar no está no es muy visible ¿no? y tampoco hay un predominio de la obra de Quirós en el museo en la década fundacional ¿no? exacto sí eso eso es bien es bien curioso ¿no? porque pensando que hoy el museo cuenta con la exhibición de Quirós permanente más grande del país ¿no? tenemos nunca me acuerdo la cantidad de obras pero son 22 o 25 obras y para ese para la década fundacional tan solo hay cuatro obras de Quirós y dos de ellas fueron compradas para la colección personal de Pedro Martínez o sea que es una figura que en la composición de la colección va a ingresar después digamos ¿no? eso era como una gran hipótesis que teníamos cuando nos enfrentamos a una colección que todavía no conocíamos cuáles eran sus límites ¿no es cierto? pero sí creo que eso es bien interesante porque es algo que cualquier persona se preguntaría por ahí ¿no? cuando se reflexiona Luego de estas remesas de la Comisión Nacional a las que hizo mención Karen incluso estas gestiones directas de Martínez en Buenos Aires remesas que van a venir en tres momentos la otra instancia de ingreso de obras al museo y que incluso es otra instancia de nuestra investigación es decir ha conformado la segunda etapa de nuestra investigación es centrarnos en lo que fue el salón de 1930 un primer salón anual de alcance nacional ¿no? básicamente porque lo que hizo este salón que fue también por supuesto gestionado por Pedro Ernesto Martínez fue traer el salón nacional ¿no? el salón nacional de alguna manera se ofrece a las provincias por supuesto con reajustes ¿no? con algunos artistas que van a estar otros que no algunas obras que van a estar y otros que no en relación a lo que había sido el salón nacional pero es básicamente como replicar el modelo del salón nacional ¿no? en las provincias y bueno llega en 1930 a la ciudad de Paraná y al Museo Provincial en un momento clave de la ciudad digamos en un momento digamos acontecimental de la ciudad porque la ciudad estaba en el marco de los festejos de las celebraciones del segundo centenario de la creación de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario que se entendía siempre como una especie de acto fundacional de la ciudad la ciudad que no tuvo fundación ¿no? ese marco celebratorio estaba muy atravesado por las cuestiones eclesiásticas ¿no? desde ya el hecho mismo de tomar la creación de la parroquia como un hito fundacional y nosotros a ver nosotros hemos podido observar que el salón se presenta si bien se acopla digamos a ese marco celebratorio se presenta en todos los aspectos incluso en la convocatoria en las obras que muestra en los géneros que participan en los artistas que participan como una actividad disonante de alguna manera ¿no? porque claramente Antonio Pedro Martínez no era una figura digamos era una figura que creía claramente recientemente en la separación iglesia y Estado digamos era un libre pensador por lo tanto el arte sacro no interviene aquí las premisas de una exposición que pudiese haber sido muchísimo más tradicionalista mucho más conservadora claramente se presenta como una vidriera de el arte nacional de entonces con sus tensiones internas ¿no? que por ahí bueno si querés Karen hablar un poquito de eso mira sí Walter yo quería decir eso al al respecto cuando nos encontramos en los inventarios que decían bueno parte de las obras que habían participado en el salón habían participado en el salón nosotros decíamos bueno este salón significó como una promoción para los artistas locales y no lo que nosotros entendemos en este momento digamos que lo que significó verdaderamente el salón como un como un acontecimiento bien disonante como dijiste vos recién pero tenía que ver con dos o tres cosas principalmente uno con posicionar a la ciudad que tan solo tenía cuatro años ¿no es cierto? su museo entonces posicionar y traer las miradas de alguna manera la mirada a la prensa sobre este museo que estaba exhibiendo además una cantidad enorme de obras que son doscientos sesenta si no me equivoco por otro lado también tenía un gran valor pedagógico porque traer a estas figuras del arte que son las que estaban en vos en ese momento o sea estamos hablando desde los artistas consagrados como no sé Quiroz y Talobot y Fader pero también los de los de la renovación digamos los más jóvenes como Gutero como Emilia Bertolet era también de alguna manera un momento educativo para el público y en tercer lugar era otra de las estrategias por eso insistimos con esto de las estrategias es que él logra traer el salón y también la promesa de una cantidad de dinero para adquirir obras en ese salón y con esto hacemos una aclaración no nos estamos refiriendo a premios adquisición como existe hoy en día en nuestro salón sino a comprar obras en esa galería que era el museo y cuenta en ese momento con 10.000 pesos de moneda nacional que le permite comprar algo así de entre 15 y 18 obras por ejemplo compra el gobierno de la provincia para el museo el primer premio que es de Victorica está por acá de Miguel Carlos Victorica este retrato compran algunas obras de artistas y hay algo que decía Walter que es muy importante que bueno si ustedes se preguntan cuáles son las características digamos de esta colección en términos estilísticos en términos iconográficos de toda la colección fundacional nosotros hicimos ese análisis sobre todo en el salón del 30 porque nos parecía que era esa vidriera de lo que llaman algunas autoras como una tensión entre la tradición y la renovación entre lo urbano y los motivos nativistas entre lo que serían esas tensiones entre forma y contenido y estas cosas que se estaban dando entre los primeros salones pensemos que el primer salón nacional es en 1911 y hasta los años 40 bueno se van a dar estas cuestiones y eso también lo vimos muy muy explícito bueno como nosotros consideramos el salón del 30 como un acontecimiento lo que estuvimos haciendo es un trabajo sobre la repercusión en la prensa y entonces estas críticas a lo que se debía y lo que no se debía pintar o hacia dónde debía ir este arte argentino que era de alguna manera nuevo sí además que Pedro Martínez es invitado digamos se le solicita que además promueva entre el vecindario digamos que invite a personas a particulares y a instituciones de la ciudad y de la provincia a acercarse al salón y adquirir obras es decir él se torna allí como un promotor digamos también de la adquisición de obras no solamente con esa partida que recibe del gobierno de la provincia sino que él mismo adquiere obras que luego a su muerte serán donadas al museo e invita tenemos algunos registros algunos testimonios de invitaciones que él hace a familias de la ciudad y de instituciones para que se acerquen y adquieran obras en el salón pero claramente no es un salón que refleje la plástica entrerriana no es un salón que refleje artistas emergentes o consagrados de la provincia específicamente de hecho prácticamente no hay de la provincia de la provincia lo que es es traer ese escenario nacional con sus tensiones con sus debates abiertos pensemos que todavía se está discutiendo sobre un arte nacional de alguna manera algo que refleje el ser nacional el espíritu de la cultura nacional y esas tensiones que son trabajadas por muchos autores a partir de otras colecciones y de otros registros claramente se ven aquí esta cosa del paisaje de la serranía bueno de los tipos de los tipos nacionales como los que estamos viendo aquí con el chango inocencio son debates muy presentes y muy visibles en la muestra muy visibles y nosotros tratamos de eso llevarlo a la curaduría o a la investigación para el montaje de la muestra bueno te cedo la palabra para que hables de la otra modalidad también bien ahí se escucha sí bueno y la tercera gran modalidad nosotros dijimos bueno los préstamos las compras y la tercera es la donación que es una donación póstuma que realiza la familia de Pedro Martínez realizan sus hermanas sus dos hermanas su hermano y una sobrina de lo que nos enteramos que por sus palabras dice bueno la pinacoteca que él ha formado estamos hablando de un conjunto aproximado de 35 obras y bueno y se donan en el año 1936 es interesante también porque gran parte de ese conjunto se tratan de obras que por ejemplo se exhibieron en muestras que se realizaron durante esos diez años algunas de esas obras están dedicadas a Pedro Martínez y hay algo que es muy interesante también que es siempre en los documentos escritos se refieren a Pedro Martínez como un promotor de la cultura pública un cultor de las bellas artes y esas dedicatorias también nos hablan de los vínculos que él tenía con ciertos artistas yo no sé si vos lo mencionaste Walter pero él formaba parte o frecuentaba la peña de Quinquela y de hecho cuando cuando él fallece esta peña envía un telegrama a su familia ese conjunto de obras tiene obras nacionales acá por ejemplo estamos viendo una obra de Luis Maristani de Tría no sé si se alcanza a ver pero es la la barranca de Paraná ya se ve en el monumento Urquiza una obra del año 23 que es el año posterior a su finalización digamos hay obra bueno esta es una obra de Alejandro Sirio el gran dibujante historietista de la revista nativa de la revista Plus Ultra acá vemos lo que Walter comentaba hoy sobre bueno nosotros trabajamos en la muestra una especie de constelación biográfica de Pedro Martínez sus vínculos y sus mediaciones con otros actores claves y con otras obras también y bueno entonces este este ingreso cierra de alguna manera para nuestra colección la década fundacional y la colección fundacional también digamos Karen que Pedro Martínez muere fallece en el 35 ¿no? por eso la donación muere en el 36 ¿no? exacto bien yo no sé cómo estamos de tiempo los moderadores así no sé si puedo comentar un poquito algo sobre la muestra ¿estaremos bien? hasta que nos detengan perfecto bueno quería comentar algo también habíamos seleccionado sobre todo estas fotografías que para nosotros eran muy importantes de compartir porque bueno ese primer gran avance y socialización digamos de esa primera etapa de investigación fue la muestra fundacional ¿no? que bueno fue un trabajo verdaderamente en conjunto con los trabajadores del museo acá lo que les quería mostrar es que el equipo de educación y comunicación trabajó en una especie de pequeño cuadernillo ¿no? en un material didáctico que estuvo segmentado en tres edades o en tres tipos de competencias lingüísticas el primero era para no lectores para niños y adultos no lectores donde se insistía en el trabajo con el dibujo con la observación después se trabajó en un cuadernillo para el nivel primario también para el nivel secundario y haciendo como un poco un repaso de la muestra creo que fue muy importante porque se movilizaron varias áreas áreas del trabajo que tiene que ver conservación de la conservación exacto la comunicación educación la revisión de los inventarios hubo un trabajo realmente integral y un trabajo que continuó luego ¿no? porque por ejemplo toda esa documentación que existía en el museo pero estaba de alguna manera digamos no estaba sistematizada no estaba organizada no estaba bien conservada digamos empezó a ser trabajada desde el área de biblioteca y conservación ¿no? y ahora dispone de sus envoltorios de sus carpetas correspondientes está clasificada ¿no? se digitalizó oportunamente y creo que eso también es importante la muestra fundacional también documentó obras y documentó el proceso de adquisición o de ingreso de las obras y exhibió en vitrinas documentación ¿no? también exhibió parte de una colección de medallas que pertenecían eran propiedad de Pedro Ernesto Martínez y que Pedro Ernesto Martínez en su momento antes de su fallecimiento dona al Instituto Martínez de Guizamón ¿no? y entonces el Museo Martínez de Guizamón hace también su trabajo a instancias de la muestra su trabajo de recuperación de esas medallas ¿no? de puesta en valor digamos y de préstamo de esas medallas para que nosotros pudiésemos exhibirla parcialmente allí en la exposición lo mismo sucedió con libros de decretos de la biblioteca de la legislatura es decir hubo una serie el propio catálogo del Salud del 30 que nosotros no sabíamos que existía una copia en Paraná y que la obtuvimos en la biblioteca de la provincia ¿no? la única que nosotros habíamos podido analizar la analizamos en Buenos Aires y nos encontramos con un ejemplar en la biblioteca de la provincia es decir instituciones que nos ayudaron muchísimo además por supuesto como vos decías Karen el personal ¿no? del propio museo creo que pudimos dar cuenta no solamente de ese patrimonio riquísimo de la década fundacional de realmente de una galería que muestra el arte nacional de ese momento ¿no? sino también pudimos poner en relación las áreas del museo con otras instituciones ¿no? en un trabajo curatorial y de montaje realmente yo creo significativo para un momento significativo también del museo porque en ese momento estaba culminando el año de los 90 ¿no? el 90 aniversario de la institución así que bueno creo que fue muy importante como dijo Marcela un hito me parece a mí para la historia del museo ¿no? Bien Walter creo que no sé si ya estamos en hora por ahí podríamos hacer alguna conclusión sobre 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 la la colección yo quería tal vez repasar digamos ¿no? para que quede claro nuestra la colección fundacional en estos 10 años y medio está conformada por 160 obras un porcentaje tal vez un 40% de estas obras son de de artistas franceses italianos españoles del siglo XIX sobre todo gran parte de los artistas argentinos esos extranjeros ingresan con los préstamos de la de la Comisión Nacional de Bellas Artes y con la colección de Martínez y hay algo que es bien interesante que es entonces pensar que esta colección está dada por esa transición digamos de las colecciones museísticas donde se va desplazando de a poco a lo europeo a lo nacional y en esas obras van a aparecer la tensión entre lo urbano y lo nativo el paisaje de la región los tipos autóctonos las vestimentas la cuestión de lo criollo me parece que es eso que es como donde se ve bien claro esa tensión entre la tradición y la modernidad digamos cierta renovación quería decir eso como muy bien bueno no sé si me escuchan estoy ahí me escucho bueno gracias gracias por esta recorrida que que para nosotros como decía tiene ese doble valor primero porque nos permite retomar este trabajo iniciado en 2016 déjenme contarles que esta es una investigación que es un proceso que se inició en 2015 que tuvo su hito en 2017 con esta muestra que los chicos también recorrieron y nos contaron fue una muestra que estuvo casi tres meses como vemos ahí en la imagen que está en pantalla fue recorrida y visitada por cientos de niñas y niños y estudiantes y público en general y escuelas de todos los niveles quienes además recibieron además de visitas guiadas especialmente formuladas para cada segmento etario elaboradas desde el departamento de educación del museo además de eso actividades didácticas como esta que estamos viendo en imagen por ahí alguien comentó y no quiero dejarlo pasar porque no me parece menor hoy efectivamente es el 140 aniversario de la creación del archivo de la provincia de Entre Ríos que fue creado en 1880 y que como bien decían los chicos en la presentación tuvieron mucho que ver en la etapa de documentación la etapa documental de esta investigación es una es una institución que queremos muchísimo que felicitamos desde aquí desde aquí le mandamos un cariño enorme a todo el equipo por supuesto a Damián Capdevil a su director y a todo el equipo que trabaja cada día en la conservación y en el compartir sobre todo esa cantidad de documentación patrimonial que tiene la provincia tan variada y tan rica cuando digo compartir subrayo tanto para el archivo en este homenaje pequeño que le estamos haciendo como en nuestra propia tarea la razón de ser de esta investigación de la muestra fundacional y de esta charla que estamos teniendo hoy no es otra que compartir los saberes que compartir el patrimonio que compartir las obras que nos pertenecen a todas y a todos tratando de llegar no solo al ambiente de la cultura la gente como siempre digo que está más cerca del arte o de las expresiones culturales sino para toda la gente para todos cuando digo todos pienso en esa ancha base de públicos al que nosotros tenemos la obligación de llegar porque somos eso somos una institución de cultura pública o una institución pública de cultura como siempre digo que funciona de los dos modos así que bueno nada el homenaje y el saludo para la gente del archivo que hoy está cumpliendo 140 años Walter ¿quieres decir algo? sí dale bueno que ahí di un saludo de milagros creo que es milagros del archivo así que creo que nos están escuchando mirando y desde ya retribuye ese saludo milagros bueno todos los chicos de allí del archivo que no son solamente personas que a los cuales uno le pregunta algo y te dan lo que vos les preguntás sino ellos te consiguen información y te dicen mira esto te puede servir y ahí está la información brindándose para uno me parece eso muy importante como también las otras instituciones que nombramos y solamente una cosa que se me olvidó Marcela y que me parece importante también porque pueden estar escuchándonos y viéndonos digo la gente de la Universidad Nacional de Córdoba espacio donde hemos ido a exponer los encuentros anuales que hacen sobre investigación en artes las dos etapas que hasta ahora vamos cumpliendo de la investigación y ellos nos han publicado en la revista Avances una ya está publicada de hecho tenemos los ejemplares en Paraná y hay otra que está ahora a punto de salir la edición publicados los avances de esta investigación me parece que eso también es para agradecer porque hemos tenido muy buena recepción allá donde se exponen trabajos de todas las provincias vinculados al arte nacional si efectivamente yo no sé si lo dijeron en algún momento pero si no lo hago ahora Karen y Walter lograron fueron premiados con justamente el premio de la beca creación del Fondo Nacional de las Artes en 2018 con este trabajo y lo que quería decir que lo dejé medio colgado porque me fui para el lado del archivo es que este es un proceso que empezó y que tiene que continuar y que va a continuar y que este año bueno nos tomó lo que todos sabemos esta pandemia mundial y de alguna manera modificó algunos de los objetivos que teníamos respecto específicamente de lo que es investigación en arte porque tenemos ahí en proyecto continuar esta tarea ya metiéndonos de lleno en lo que fue el Salón del 30 este salón pionero este primer mojón que hubo en la provincia como bien decía Karen que fue realmente muy importante poder traer esas grandes figuras nacionales que si bien no pudo ser una caja de resonancia para los artistas y las artistas locales si fue un hito y fue el primer salón que hubo en Entre Ríos en este caso de alcance nacional el Museo Provincial de esas artes de Entre Ríos cuenta con 1500 obras aproximadamente en las 5 disciplinas pintura dibujo grabado escultura y arte cerámico y a partir de que el salón comenzó a ser un salón provincial específicamente provincial específicamente dedicado a las y los artistas de la provincia de Entre Ríos si bien eso nos acotó la posibilidad de incorporar obra de otros lugares del país también nos permite tener al día de hoy lo que nosotros llamamos una historia del arte entrerriano no la historia totalizadora del arte entrerriano pero si una manera una lectura posible del arte entrerriano sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado del siglo XX hasta nuestros días lo que no es poco poder trabajar también sobre ese patrimonio mirándolo como lo hacemos normalmente curando muestras pensando en esta historia en este recorte de la historia entrerriano que nos permite los premios adquisición gobierno de Entre Ríos que se entregan cada año en nuestro salón que este año cumple 57 años bueno nada esto para mí hasta acá por lo menos desde nosotros agradecerles otra vez a Walter y a Karen aquel impulso aquellas ganas aquella propuesta que nos acercaron en 2015 2016 y que después dio todos estos frutos y que va a seguir dando más frutos aún pensar en que el museo es un museo situado que decimos cuando esto está ahora como muy de moda pensar los museos situados bueno esta situación esta manera de situar al museo es pensarlo para la comunidad es pensarlo en el lugar al que pertenece y en un diálogo en una relación completamente dialéctica con la comunidad que lo alberga con la comunidad que lo legitima el museo no debe legitimar según mi modesta opinión ni obra de arte ni carrera de artistas ni trayectorias sino al revés el museo debe ser legitimado por la comunidad a través de esas cosas que nosotros hacemos de esas acciones que proponemos buscando justamente que la comunidad se apropie de lo que nosotros tenemos para compartir y para brindar y que custodiamos pero únicamente con el fin de que pueda ser comunicado difundido y disfrutado por todas y por todos yo no sé si me estás escuchando Nati supongo que sí me parece que estaría bueno abrir los micrófonos creo que hay que darles un aplauso a Walter y a Karen por supuesto y abrimos los micrófonos también para las preguntas el que tenga ganas puede preguntar o puede escribir la pregunta en el chat si hay una pregunta de Gaby Domínguez hola Gaby vos decís la titularidad de las obras prestadas indefinidamente en el tiempo ¿la tiene el Museo Provincial o aún en Nacional? no la titularidad por eso es un préstamo de todas maneras ese préstamo se ha mantenido en la totalidad de las obras desde la remesa de 1925 hasta ahora la gente del Museo Nacional lo que realiza es con cierta periodicidad digamos visos de hecho hace muy pocos años vinieron dos dos años ¿no? dos o tres años sí bueno revisan el estado de las obras la documentación de las obras y si está todo en orden esas obras siguen siguen en nuestra reserva le voy a comentar también Karen que esta misma situación de estas remesas de préstamos que como ustedes bien lo explicaron existen en varios museos provinciales que fueron creados más o menos todos juntos la misma situación digamos el mismo status quo sobre la titularidad de la obra la sigue manteniendo el Museo Nacional no solo en nuestro caso sino en el caso de todo el resto de los museos como el Carafa como comentaban antes ustedes y el Rosa Galisteo y el Museo de la Plata sí sí exacto a ver si hay otra pregunta no no hay preguntas hay hay felicitaciones agradecimientos de mucha gente ahí está Mariana Melen también que fue la primera la primera charlista la primer charlista del ciclo del ciclo museo próximo que la verdad es que la idea que tenemos es continuar con esto si bien la semana que viene ya estamos retornando a nuestro lugar de trabajo a nuestro espacio natural que es el edificio del museo por los resultados y por lo que nos permite poder llegar a distintos lugares de la provincia inclusive fuera de la provincia esta herramienta de charlas virtuales dentro de lo que es el museo próximo me parece que estaría bueno poder continuarla con distintos temas a lo largo del tiempo independientemente de que podamos volver a habitar el espacio del museo Marcela si igual te escucho si se me escucha yo bueno quiero agradecer yo estoy viendo en la columna lateral digamos los comentarios los saludos algunas otras preguntas similares a las que Karen contestó recién o que ustedes han estado comentando seguramente bueno agradecerles a todos ellos que además están dando su opinión y y si hay preguntas que han quedado o que quedan en el tintero se las contestaremos luego digamos a través de los vínculos del museo de las plataformas pero bueno uno no es experto en estas cuestiones mediáticas así que bueno si algo salió no muy bien pedimos disculpas estamos en nuestras casas haciendo lo mejor que podemos y bueno sí realmente yo creo que con esto aproximamos el museo y nos aproximamos al museo aunque no podamos estar en sus salas así que bueno de mi parte agradecerles a todos una vez más a vos Marcela al personal del museo que siempre están apoyándonos bueno mi compañera de trabajo por supuesto a Karen que seguimos adelante y bueno sí prometerles que seguimos que estamos ahora haciendo un trabajo digamos de gabinete ante la imposibilidad de seguir con un trabajo de campo digamos presencial pero tenemos muchísimas cosas muchísimas puntas que han ido surgiendo y que las estamos retrabajando por mi parte muchísimas gracias no sé Karen si querés saludar y ya vamos cerrando y por supuesto quedamos a disposición para que nos hagan llegar si les queda alguna pregunta alguna duda que podamos responder pueden escribir a nuestro correo electrónico que es gestionbellasartes arroba gmail punto com y o nosotros o se lo se lo derivamos a Walter o a Karen para que les puedan responder bueno yo solamente quería agradecer y saludar y retomar algo que vos bien dijiste y que por eso nosotros quisimos hacer la la narración desde las fotos de fundacional con el público porque verdaderamente creemos que la forma más efectiva para compartir es así es poder volcar las curiosidades y lo que uno va encontrando y aprendiendo en una muestra que los alcances que tiene siempre son infinitos y desconocidos ¿no? porque nos visitan uno es como que bueno abre ese juego y la gente viene al museo la gente va al museo así que eso es muy lindo y ojalá que podamos hacer lo mismo con la con la próxima etapa y bueno las cosas que vengan así que bueno muchas gracias bueno yo para ir cerrando quiero agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando que hemos estado trabajando juntos desde el minuto uno del inicio de la cuarentena ya hace casi 90 días entre los que está Karen quiero mencionar a a Natalia Enríquez que es la la hacedora técnica la que hace posible todo todo este este despliegue técnico por supuesto al Fede Maín que nos hace nos hace la puesta gráfica y todas esas cosas tan lindas que vemos del diseño gráfico y del diseño audiovisual de todos los materiales a Zulema Alegre que ha trabajado fuertemente en la producción y en este caso particularmente además quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de la provincia especialmente a Fefo que nos ha ayudado también a poder contar con la herramienta Zoom ilimitada y para poder hacer esta charla con tan buenas condiciones técnicas bueno yo hasta ahí muchas gracias esta charla así como la han visto queda grabada y va a estar alojada en nuestro canal de Youtube que es Museo Bellas Artes Entre Ríos y allí además podrán ver las dos charlas anteriores como decíamos antes las de Patrimonio Identidades y Memoria que brindó en su momento la arquitecta Mariana Mellen a quien le mandamos un beso porque sé que estaba en sala hace un ratito lo mismo que la charla que nos ofreció Kekena Corbalán hace un poquito menos de un mes abordando el tema de museo y géneros bueno nos seguimos viendo en el museo nos seguimos viendo por acá muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.